¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán el Querétaro y el New York City por la jornada 1 de la Leagues Cup este domingo 28 de julio? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. El Querétaro no ha empezado bien en la apertura, viene de perder con el Monterrey y no sumó ni un punto. Los gallos buscarán dejar eso atrás y conseguir una victoria ante el New York City en su debut en la Leagues Cup. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica a las 7pm. Para Estados Unidos a las 6pm tiempo del Pacífico y a las 9pm tiempo del Este. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Apple TV. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La jornada 1 de la Leagues Cup nos trae un partidazo entre el Querétaro y el New York City. ¡Gracias!